Rocío Flores se cuela en el canal de nuestro compañero Juanjo Menéndez con un mensaje muy especial por parte de Amador Moedano No le deis mucha caña a mi padre Rocío Flores está interiorizando recién, hay que decirlo, Amador colabora en el canal de nuestro compañero hace bastante tiempo Prácticamente un año ya, básicamente Y parece que Rocío se enteró hace poco que Amador va al canal de nuestro compañero Y le dijo, le pidió por favor, no sé con qué información, porque sabemos que tanto Rocío como Olga como el resto de la familia Salvo Antonio David y Marta, no están muy pendientes de lo que ocurre aquí en YouTube Si le pidió que durante ciertos temas, por favor no le diera mucha caña a su padre A lo que el dueño del canal, Juanjo Bloch, agradeció el saludo por parte de Rocío Flores Y prometió cierta objetividad, por así decirlo Y por supuesto de proteger un poco la imagen de Antonio David A ver, aunque realmente creo que todos los canales estamos obligados a hablar de lo que ocurra Si Antonio David hace una buena o gana una batalla judicial, enhorabuena Y si Antonio David la caga o llega a ocurrir algo feo, también estamos en pos de decirlo O por ejemplo, ayer cuando estaba terminando su directo que ingresó la señora Loli Huertas Que no sé si todos la conoceréis, pero es una de las seguidoras más fieles que tiene Antonio David Y se formó muchísimo revuelo porque se pusieron a hablar cosas bastante graves Bastante graves que apuntan a muchísimos compañeros Yo como jamás recibí ninguna donación de esta señora Y tampoco tengo abierto el canal para recibir ningún tipo de donación Porque yo considero que el dinero se gana trabajando Y trabajar es hacer vídeos, etcétera, etcétera O bueno, tener el trabajo normal como lo tiene todo hijo de vecino Puedo hablar un poquito y tengo que decir que esta señora, Loli Huertas Hace un tiempo se está juntando con ciertas personas que a mí me dan un poquito de cosa Pero bueno, no seré yo quien tenga que opinar de esto Aquí tenemos a la señorita Racel, la gata del lado oscuro que nos pone Buenos días comunidad, anoche amador, decía que Rocío Flores Dijo hace poco que colaboraba con un youtuber Pero que tratasen entre todos de no dar caña a su padre A lo que Juanjo responde, que bonito, se engrandece todo lo que ha dicho y me parece bien Hemos discrepado con él en muchos temas Que directamente eran confrontación pura hacia nosotros Pero yo ese tema ya lo he dejado en el pasado Aquí creo que Juanjo está diciendo que ya con Antonio David no hay guerra Y que están en una paz virtual Solo falta que Antonio David haga las paces con él Para que sea un despropósito mayor Bueno, aquí esto es interpretación de cada uno, ¿no? Yo creo que si todos arregláramos diferencias Seríamos una comunidad mucho más virtuosa Pero enfrentamientos tristemente siempre va a haber Desde acá, cerró rencor para nadie Pero entiendo que hay algunas relaciones entre compañeros de aquí de YouTube Que son simplemente irreconciliables Pero bueno, primera toma de contacto de Rocío Flores Con aquí con YouTube y enhorabuena